Bueno, hola chicos, voy a hacer en dos o tres partes el video porque se me va a alargar mucho Bueno, ahora lo que nos queda es algo muy cortito Bueno, como ven, acá pueden apreciar como quedó pintado el guajito por dentro también Lo pinté en verde porque me dejó el color Y bueno, ya tenemos pegada la cajita Lo que haría falta es poner un cartón más grande de la medida de la cajita para apoyar el vasito Y bueno, obvio que le vamos a hacer un agujerito al vasito por si quieren pasar con filtros por abajo Y bueno, yo conseguí una tapita, o sea, como adorno y un sorbete, como les pedí Si no quieren ponerle eso porque no encontraron, no hay problema Bueno, obvio que no va a ir así puesta porque no entra Lo ponen así, al revés y miren, quedaría así Con el sorbete Quedaría muy lindo Bueno, ahora lo que les dije, como les dije, vamos a hacer un pedacito de cartón Podemos usar el que usamos recién o uno que sea más durito como el que les mostré hace rato Vamos a hacerle, como ya les dije, una medida más grande de las normas Bueno, este mide 4,5 por 4 Así que más o menos lo hacemos de 5 Bueno, más o menos calculamos Más o menos esto Un poquitón, muy grande, pero bueno Espérenme un segundito Voy a buscar una tijera Ustedes pueden decorar como quieran La tapita, no tengo problema Ustedes pueden usar materiales que no hayamos usado en el video Y bueno, hay muchos videos en YouTube De que están haciendo muchos pensadores de dulces Y bueno, yo decidí hacerlo con un poco personal A mi manera Acá le podemos pegar un pedacito de cartulina Porque se me va a quedar muy feo, miren Y pegamos un pedacito de cartulina Y papel crepe Y vamos a pegar papel crepe Tratamos de no poner tanta cantidad Porque el papel crepe es algo que se arruga material cuando lo adriza algo Así que tratamos de poner poquita cantidad Apenas gotitas Cortamos un pedacito De crepe Para que quede lisito Y bueno, ya que estamos Pegamos del otro lado Este video Tato de acortarlo bastante Y que si no se va a ser muy pesado del video Y muy aburrido Así que se va a hacer aburrido Voy a intentar Para Semana Santa O en esta semana Hacer algún video Para que puedan acercar algún regalo para Pascua O sea Alguna cajita para guardar huevitos de Pascua Para chequear Eso es así A ver si quieren dejarme alguna idea de lo que quieren En el video No es mi problema Ponemos un poquito de pegamento Nada Y después hasta ahí Aplastamos un pedacito de cartón Para que se adhiere bien Cortamos el sobrante Quedaría algo así Ustedes lo pueden mejorar Ahora lo que vamos a pegar Es en la cajita Así que directamente pegamos En las esquinas de la cajita Bastante cantidad de pegamento La plasticola pega bastante bien Cola vinílica Miren En la caja muestra Por si quieren comprarla En alguna librería Dice cola vinílica No es mi cara Sale 5 pesos Que es lo que me salió a mi Viene por mucha cantidad Esta es de 100 gramos Si quieren comprarla La verdad es muy barata Y bueno Ahí la pegamos La apretamos un poquito Vamos a dejar que se adhiera Le ponemos algo Quizá Como un celular Para que se adhiere Bueno Corremos un lado Y vamos a seguir con el vasito Como os mostré en la imagen Este vasito Que ya estaba de modelo Al otro O sea Está muy duro Todavía Porque esto La parte de abajo Tiene que estar blandita Yo le pegué algo duro Para que no se rompa Como este el gopor Está muy duro ¿Ven? Entonces Cuesta Salir un anjerito Así que este Ya le puedo hacer Le pegué un cartón Por acá Miren Sale Va a salir un anjerito ¿Ven? Y ahora Y bueno Ya estamos terminando el video Ojalá les haya gustado esta idea Y bueno Se copen Y la La quieran hacer Bueno Le estamos dejando Unos minutitos más Para que se seque esto Está bien duro Va a quedar así Más o menos El modelo Solo falta pegar acá Y listo Ya tenemos Nuestro Lo que se pasen Ya tenemos Gracias.